Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Carla Garrido y les estaré acompañando a lo largo del presente curso. Como bien saben, las emociones forman parte de la experiencia humana, juegan un rol importante en cómo percibimos el mundo y por tanto influyen en nuestro comportamiento a lo largo de nuestra vida. Las emociones son un elemento central para comprender quiénes somos, ya que se podría afirmar que son pocos los encuentros, acciones y pensamientos que ocurren sin emociones. Conocer las emociones y su impacto en la vida cotidiana, sobre todo en las relaciones interpersonales, permite a las personas gestionar su propia conducta, sus pensamientos y ayuda en la toma de decisiones que apoyan el bienestar en diferentes espacios, como la familia, la escuela y la comunidad. Lograr formar parte de los aprendizajes significativos para la vida, en este sentido, cobra importancia en la educación socioemocional, la cual se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje para la adquisición y práctica de habilidades socioemocionales, con el objetivo de establecer metas, demostrar empatía, establecer relaciones positivas y tomar decisiones responsables, pero sobre todo para lograr un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia nuestra comunidad escolar, el lugar donde nacimos, nuestro país e incluso el mundo. Para que las personas se desarrollen de manera integral y puedan enfrentar los retos de la vida diaria, es necesario que cuenten con herramientas que les permitan adaptarse a las situaciones y solucionar problemas, tener un equilibrio entre sus habilidades cognitivas, sociales, emocionales e incluso éticas, y así alcanzar su máximo potencial con plena confianza en sí mismo, capaz de colaborar en colectivo y ser un ciudadano socialmente responsable. Según Heckman y Kautz, las habilidades socioemocionales son herramientas que permiten a las personas conocerse, manejar sus emociones y comunicarse efectivamente. Por otro lado, el Grupo Collaborative for Academic Social and Emotional Learning argumenta que las habilidades socioemocionales son competencias interpersonales e intrapersonales. Estas son fundamentales para el desarrollo integral del ser humano, que impactan de manera importante la forma en la que nos relacionamos social, académica y profesionalmente. Este grupo las define como aquellas competencias que permiten a las personas identificar, entender y regular sus emociones, definir y alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones constructivas y tomar decisiones responsables. Desarrollarlas es una tarea de toda la vida, desde la infancia hasta la adultez, ya que al contribuir al logro del potencial humano, brindan a las personas recursos personales y sociales para que resuelvan sus problemas cotidianos con flexibilidad y creatividad, permitiendo, entre otras cosas, tener agencia y eficacia en la propia vida.